Ya regresamos con más Celebridades, con Marcelo Acosta. Celebridades continúa. Bienvenidos al 707 Charlie Charlie Echo de Líneas Areas Paraguayas. Este es un vuelo a la imaginación. Estaremos contando anécdotas que espero sean de su agrado. Probablemente uno de los casos más sonados de nuestra historia tuvo que ver con la llegada del expresidente Somoza al Paraguay. Y fueron los funcionarios de Líneas Areas Paraguayas los que tuvieron que buscarlo desde Guatemala. Ya en el viaje de regreso, pasaron por un momento de mucha tensión cuando cruzaban el Perú, ya que recibieron la orden de bajar el avión. Sacó el mapa y nosotros estamos acá. Nos dijo, así toito detrás del comandante, y nosotros estamos acá. Tenemos que... Acá están los peruanos. Si ellos arrancan sus aviones hasta llegar a nosotros, van a tardar media hora. Así que... Porque dirían que bajemos ahí en Arequipa. En Arequipa. En Arequipa. Bueno, Arequipa, estamos tanto, van a tardar media hora. Entonces, el comandante Calvé en ese momento dijo, no, nosotros estamos llevando un bicho acá. Así que apagó toda la radio, mirando a la izquierda, y nos metimos en territorio brasileño. O sea que el próximo lugar que dieron ya fue sobre territorio brasileño. Después de algunas maniobras manuales, pudieron aterrizar. Todos los aviones oscuras. Nosotros veíamos primero las luces en México de Efe. ¡Ah, qué espectáculo! Todo, ¿verdad? Y después las luces cada vez más rápido, cada vez más rápido, y nos agarramos todas las manos y dijimos, gracias a Dios, todo está bien, no dejo nada pendiente de la vida. Una compañera estaba embarazada, y dijo, no sea boluda, pedí tu permiso. Enseguida que llegaste y salimos esta, el otro dijo, agradezco. Todos nos despedimos la vida. Entonces ahí... ¿Qué te puedo decir? Segundo, segundo, pasa muy rápido, pasa todo muy rápido, y una de las cosas que me acuerdo que abrí los ojos así, veía los bomberos. Los bomberos, pero todo era rápido, luces muy rápidas, y Dios... aterrizó bien. Y después ahí empezamos a... a carretear, carretear... a toda bala, ¿y qué pasaba que no frenaba el avión? Nos íbamos con todos los bomberos, y después pasó... pasó toda la pista de largo, felizmente llovinaba ese día. Así que había lodo al final de la pista, y eso nos salvó al avión de cualquier daño, porque el avión se terminó la pista, y se fue y se quedó en el... en el barro, y... no quedó así, inclinado el avión. Incluso, ellos cuentan historias que sonrojarían a más de uno en medio de un viaje tranquilo. Y de repente escuchamos unos ruidos... Y me manda a mí, como menos antigua, vuelvo y le traigo el reporte a mi jefe, y le digo, ¿sabes qué? Allá en el asiento está... Le dije... Otro hecho por demás increíble, tiene que ver con la publicación de uno de los libros de Augusto Roa Bastos, en plena época de la dictadura. El afamado escritor se valió de un comisario de vuelo para traer su obra a nuestro país, con todos los riesgos que eso implicaba. Y fue un éxito total, además de correspondencia extremadamente personal del señor Roa Bastos respondiendo las cartas que yo había llevado. Obviamente fue una... No sé cómo explicarte lo que fue tener eso conmigo y pasar las aduanas hasta que le entregué a Pablo. Porque era algo... Tenés que vivir esa época para saber lo que significaba si me llegaban a pillar. No era solamente echarme de la empresa, posiblemente era desaparecer para siempre. Existen miles de sucesos más que hoy reviven en cada encuentro de excompañeros en donde vuelven a volar recordando sus tiempos. Estamos de vuelta y veíamos el material en el que todo el mundo habló, la nota de Juan del Lab, que fue emotiva, mucho para recordar, mucho para ver. Contame, Juan, ¿cómo te sentiste con esa nota? ¿Cómo pasó en realidad esa nota? En realidad esa nota surgió de pura casualidad porque yo estaba armando otro material y justamente uno de los entrevistados era un ex tripulante del Lab y él me dijo, ¿sabes que nosotros nos juntamos y contamos anécdotas de hace 40 años? Inclusive hay un libro que habla de esas anécdotas. Él es mi tío, René Salomón. Sí, sí, sí. Él es mi tío, sí. Excelente persona. Saludos para René, agradecido. Saludos al tío René, sí, sí. Capísimo. Y llegamos a la fiesta, nos invitaron y ahí entrevisté fácilmente a 12 personas pidiéndole anécdotas. Sí. Después eso para armar, escuchar todas las anécdotas y seleccionar esta sí, esta no, esta sí. Había anécdotas muy simpáticas. Seguro. Voy a echar dos partes, ¿eh? Sí. Realmente, ahora voy a hacer un material en dos partes, voy a probar un poco de eso. Voy a probar, sí. Para ver cómo queda realmente porque mucha gente está expectante de lo que va a salir y siempre le digo, disculpame porque me hablaste media hora y probablemente salen las 40 segundos al aire. No te enojes, qué sé yo. Entonces la gente termina entendiendo y a mí me gustó mucho por la forma en la que fue editado Rodrigo, nuestro editor, un capo también realmente. Sí, estuvo genial, sí. La edición fantástica y tratamos de que se entienda todo lo importante de lo que ellos hacían, las vivencias que tuvieron, van a estar las cosas o cosas. Porque está el caso de esta ex casapata que contaba de manera bastante explícita que había pasajeros que tenían relaciones en los aviones porque estaba muy de moda. La fantasía era esa, sí. Estaba de moda una película se llamaba Emanuel. Mucha gente capaz recuerde que tiene una escena muy fuerte en el avión. Entonces la gente, las parejas jóvenes tenían esa fantasía si el avión no estaba lleno llegaba a un cierto momento a la noche y le metían con todo. Claro. Y nos decían ellos todo el tiempo estaban teniendo relaciones y era señor, señora por favor siéntese, acá hay niños. Y después ya se metían al baño. Claro. Y tenía que, señora por favor salga al baño y tenía que aguantar todo unos 10, 15 minutos. Sí, hoy está prohibido todo eso, ¿verdad? En todos los vuelos. Antes se podían hasta fumar en los aviones y decían. La neta de una de las zapatas constantes nos decía que cuando estaban por caer porque no funcionaba el tren de aterrizaje el piloto sale fumando y le dice hay un problema. Preparen todo despídense de la vida. Dios mío. Era una cosa así imagínate a esa altura y tener 50 personas contigo y que tu propio piloto te diga despídense de la vida entonces voy así bueno, entonces acaba acá. Sí. Gracias a Dios pudieron contar la historia y eso es lo que traté de dibujar o retratar o que la gente se imagina un poco lo que era esa vivencia. Ellos realmente se mostraron muy felices después del material me contaron que se compartieron mucho esos materiales en sus redes y también estaban bastante agradecidos porque nos decían que mucha gente joven realmente es la que ya no recuerda no sabe que existió una línea aérea en nuestro país y que es bueno que esto de alguna forma les refresque la memoria y les haga conocer a la gente más joven que eso hubo que pasó alguna vez que había que era un Paraguay rico que tenía esa propia línea aérea totalmente que lleva a Europa sin escala a Miami sin escala así era algo inimaginable ahora algo ahora no se puede 40 años después si 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 en Paraguay te digo parece que fue en retro teníamos tren teníamos avión no tenemos nada tenemos tranvía eléctrico y no hay nada si este terror ahora en el colectivo parece que no hay verdad y este tren de cercanía que nunca hasta ahora se construyó es increíble realmente como vamos para atrás teniendo un montón de energía y mucha gente capaz de hacer cosas increíbles pero bueno claro ahora se habla de un tren parece que algo así nuevo es ese tren de cercanía que hace 3 años 3 o 4 años está en proyectos que nunca sale claro que supuestamente va a partir de Luque y va a llegar hasta cerca de la aduana ojalá algún día yo me mudé a San Lorenzo yo una vez que me casé hace 7 años se mueve acá se mueve el estudio acá hay fantasmas estamos acostumbrados a los fantasmas a los que estamos ganando esa es otra historia que tengo que contarte algún día de los fantasmas yo me mudé a San Lorenzo hace 7 años me casé hace 7 años y estoy viviendo ahora en San Lorenzo ah claro muchos años en Luque yo nací me malcrié en Luque hasta hace 7 años no tengo 40 hasta los 33 años estuve por la ciudad de Luque están mis padres ahí mis hermanas mis sobrinos muchísimos sí están hay familiares míos y después me mudé siempre le digo a mi esposa me mudé por amor abandoné mi ciudad y me fui a San Lorenzo y cómo fue la historia de amor con tu esposa cómo te conocieron nos conocimos gracias al trabajo ella es periodista ella es periodista ella es periodista me va a matar es periodista ella trabajaba para un medio nos conocimos en las coberturas comenzamos a hablar ella al comienzo prácticamente como se podría decir de manera elegante no me hacía caso no te hacía caso no para nada yo recuerdo que hablaba con ella y parecía que le hablaba a la pared yo creo que ahí me me capriché te empecinaste te empecinaste te va a ser para mí como sea no puede ser no puede ser sí más hablaba con ella más hablaba con ella y menos casos más hacía era una cosa increíble hasta que después de varios meses recuerdo así que ya era así uno de los últimos intentos que yo recuerdo en mi cabeza que quería hacer porque era constantemente ser rechazado y ahí aceptó salir a tomar algo conmigo ah vos le invitabas y te rebotabas sí claro no me digas ella va a estar orgullosa que estoy contando esto perseverante sí costó bastante y después comenzamos a salir un buen tiempo y ya a los dos años y medio decidimos formalizar la relación nos casamos son ya siete años increíblemente y bien gracias a Dios súper bien ella sigue siendo periodista ella es jefa de prensa de su canal del canal del estado ella ya es jefa yo llego a ser jefe y basón de pelote que me quedé abajo yo porque como jefe no me veo pero bueno pero por qué no quién sabe quién sabe la casting sabana esta parte de pública ya lo hubiese hecho hace mucho pero nunca pasé lastimosa vamos a un porte guacano a la vuelta hay mucho más perfecto pero antes quiero que veas la promo de Globo a la gente de Yant te invita a ver hasta promo para fin de año mira hasta promo y ya venimos ya pensaste en renovar tu cocina de una manera elegante te presentamos la cocina Jam Eva top de 5 hornallas podrás limpiar de manera fácil y práctica ya que cuenta con mesada de vidrio y además un horno con paredes autolimpiantes además ya no necesitas utilizar fósforos porque incluye función de encendido eléctrico y como si fuera poco te ofrece un diseño sofisticado y elegante que realzará por completo tu cocina y lo encontrás como siempre en las mejores casas de electrodomésticos del país Jam la marca que quiere la gente ya viene ya viene ya viene en celebridades a lo largo de este camino ya sea profesional la vida misma hay demasiada gente que te pone obstáculos que te dice no vas a poder vos luego quien sos quien te va a ayudar vos podés espera un poco celebridades regresará luego de estos comerciales en oscar santos propiedades nos especializamos en la compra venta de loteamientos si desea adquirir su lote propio nosotros somos lo que usted busca con los precios más bajos del mercado lotes en capillata visite nuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440-403-444-475 que gustosos lo atenderemos yo recomiendo la mejor imagen la más alta tecnología Jam mis bebidas las enfrío con los bicicullers Jam la mayor calidad en cocinas hornos microondas heladeras Jam para el lavado y secado perfectos lavarropas secarropas Jam por ello Jam que bueno